Música Agarra siempre ante yo esperando El retorno al ser que tanto quiera ¿Por qué no mueren preguntas o ya son? Mi corazón que trae, trae Presidiendo que ya me he hecho el olvido Mi flor al cielo que me hallo de olvidar Pero he sido bien todo lo que he pedido Comprendo que al mar Tengo que amar Estoy tan solo y tan angustiado Creo que todo para mí se ha muerto Mi leche es un desierto abandonado Llegó el amanecer y yo me viento Presidiendo que ya me he hecho el olvido Mi flor al cielo que me hallo de olvidar Pero he sido bien todo lo que he pedido Comprendo que al mar Tengo que amar Estoy tan solo y tan angustiado Creo que todo para mí se ha muerto Mi leche es un desierto abandonado Llegó el amanecer y yo me he hecho el olvido Presidiendo que ya me he hecho el olvido Mi flor al cielo que me hallo de olvidar Pero he sido bien todo lo que he pedido Comprendo que al mar Tengo que amar Muchas gracias Gracias